Ah, oh, oh, regálame un segundo por favor, preciosa. Ah, oh, regálame un segundo por favor, preciosa. La memoria no alcanza, tal vez de un tiempo en que no habitaba esta masa. Vamos a hablar de tenis, porque continúa jugándose el torneo por equipos en las canchas que tiene el Club Tiempo Libre allí en el portal. Ortopedia Vikingo, 50 años. Implantes, prótesis, material médico quirúrgico. Todas las obras sociales. Por trayectoria y servicios, somos la ortopedia número uno de la región. Rivadavia 31 18 Santa Fe, teléfonos 0342 452 59 18 y 453 93 61. Bueno, torneo por equipos de enfrentamiento por equipos. Recuerda, 3 puntos en disputa, obviamente, 2 ingres y un doble en la zona A, en la única zona de todos contra todos, en caballeros A, mejor dicho. La legión veterana quedó con 5 puntos. Reflejo de Luna fue primero también con 5 puntos. Dos enfrentamientos ganados y uno perdido. Y lidera en esta zona. Rafa Laun terminó segundo con 4. Tercero, Jockey. Y cuarto, Los Paranaenses. El próximo fin de semana se van a enfrentar, para definir el campeonato, la legión veterana y Reflejo de Luna, que es encabezado por Gabriel Taborda. Rafa, Antonio, y sí, los paranaenses también van a jugarse para definir este campeonato y van a jugar también contra Jockey. En caballeros Ben, semifinales, se van a jugar este fin de semana las semifinales, Brian Brothers contra los Ron Sonny y Rafa Laun contra Laun Tennis. En caballeros C, en una zona única también de todos contra todos, el Top Level le ganó a Gusanos por 2 a 1. Los Astre Boys le ganó a Molinas por 3 a 0 y los Gusanos a Enemistados Team por 3 a 0. Además, Enemistados Team le ganó a Los Lastre por 2 a 0, es parcial, falta jugar un doble de este certamen que se va a definir este fin de semana. Va a comenzar a cerrarse ya este fin de semana, sobre todo en la categoría A y B. Y si no se termina este fin de semana, se culminará la semana que viene. Muchísima actividad de tenis en cuanto a este certamen por equipos. Y este año que ya se termina, ya se viene el máster y seguramente el miércoles que viene con Gabriel Taborda hablaremos mucho más del tenis en Club Tiempo Libre en las canchas del puerto.